Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todos, todos quieren opinar, caramba. Sí, sí, todos quieren opinar. Ahí están los números en pantalla. Póngale los números, señor director, para que la gente comience a marcar inmediatamente y entre en la discusión, que es la dinámica habitual en este programa. Llame desde donde quiera que esté. Confirmamos otra vez, lo habíamos dicho y esto lo acaba de confirmar. Y ya, a usted le dijeron la verdad, yo os la voy a decir. Yo no ando con rodeo. No, no, tíela. En Licei, el que va por el PRM es Domingo Almonte. Domingo Almonte. Hasta lo que se está hablando ahora mismo. ¿Pero es en el partido? De Julio César Valentín. Ah, ese de Justicia Social. Ese de Justicia Social. Domingo Almonte es el que se perfila a ser el candidato del PRM. ¡Eh, saludos! Un pequeño dato. Ustedes son muy informados. Miren, el Senado de la República, con Eduardo Estrella a la cabeza, hay dos periodistas de Santiago. Uno cobra 700 como asesor y otro cobra 500 en publicidad. Jaime Tomás cobra 500 en publicidad. Carlos Manuel Estrella. No. Carlos Manuel Estrella no. Exacto, 700 mil. Ay, papá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Coño, usted lo espantó. ¿Qué asesoría? ¿Y qué asesoría del diablo paga 700 mil pesos? Te paita, jodido. Te paita, tiene que funcionar. Jaime es un hombre muy serio. No, por publicidad. Por publicidad. Por publicidad legal. Pero una asesoría de casi un millón de pesos. ¿Y quién es el que asesora al senador? ¿Qué gana? ¿Cuánto? 700 mil y pico. La cebolla. ¡Hola! Pero también era que ahí había uno con ese puesto también. Buenas tardes, Santiago César, desde el Jackson Memorial Hospital. Como dice un amigo, compañero, le apagan el hacho fuego. Usted está tan débil. No, que estoy en el hospital. Están trabajando. Nunca hablaba ahí. Dime, dime, aló, escúchenme, escúchenme. Solamente voy a hacer dos preguntas porque no tengo mucho tiempo. Una para José, la antigua, y otra para David García. García, sí. Sí. David, ¿tú crees que el PRM poniendo a correr un video de Guido Jómez Mazara? ¡Viejo! De hace ocho años. Sí, viejo. ¿Creen que ahora Guido lo que demuestra es que tiene valor? Sí. Le quieren hacer daño. Óyeme, ellos lo que tienen que decir, ellos lo que tienen que decir, que Guido Jómez Mazara se quedó dentro del PRD como un acuerdo con Hipólito y con Luis para desangrar ese partido. Para destutanarlo adentro. Que iban todos los miércoles tanto Luis como Hipólito a la casa de Guido que tenemos. Lo necesitaban, ya no lo necesitan. Fraguando en contra del PRD y Miguel Vargas Maldonado y lo lograron junto con Leonel. Fue su caballo de Troya. Claro. Ahora voy para José, la antigua, mi hermano y mi amigo. Sí. José, ¿tú crees que con lo que dijo Pelegrín hoy, en rumba, hoy, en el programa, de que Luis Rodolfo Binader Corona ya quiere hacer un pacto de refugiado de migración? Ya quiere, no, te voy a frenar. Cursa. Ya él está mandando. Está ya, lo están estudiando. Introduciendo un proyecto de ley. No te equivocas. No están introduciendo. Ya lo introdujeron. Tienen meses estudiando ese proyecto. Sí, pero el presidente lo mandó a introducir el proyecto para que se conociera. Que es de la autoría de Antoniano Peralta y el presidente de la República. Perdóneme, amigo. Todos los presidentes dominicanos han tenido su debilidad y su compromiso con el grupito para traer haitiano al país. Pero ahora, ahora, lo que viene ahora. No es una vagabundería. Habla. Por pesa. Por la presión de los norteamericanos y por querer repetir en la silla de nuevo. Maestro, yo te dije a ti ayer que al parecer el único presidente que tuvo pantalones aquí o los únicos fueron Balaguer y Trujillo. Hola. Buenas. 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 Gracias, hermano. ¿Qué pasó? Ay. Que no pusimos el programa en manos del señor. Ay, que no aceleramos que Valentín nos ha dado que quiso. No corrimos. Es todo. Gracias. Vamos a poner en manos de nuestro señor el inicio de desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora con los verdaderos creadores de opinión. José García David Lantigua, los opinadores, en vivo. ¡Bum! Sigue Jaina moliendo. Se está moliendo. A todo vapor. Hace rato. Hola. Cada vez que... Mira, hoy no lo pusieron en manos del señor y ahí vamos a llamar. Hoy llamó primero que yo. Así es. Es que ustedes son los socios mayoritarios de este proyecto. Ya lo saben. Tú ves que, con respecto a lo que ustedes inventaron, es que Trujillo y Balaguer fueron los que más... Los únicos presidentes con pantalones para enfrentar el problema migratorio. Pero lo usaron. ¿Eh? Los dos gobiernos saballanos. Los dos. Pero que, óyeme, que no es que usen o no usen inmigrantes. Sí. Es que los regularicen. Esos inmigrantes, cuando eran utilizados en la época de Trujillo, en la época de Balaguer, era compañía que pedían los permisos, le daban los carnets. Terminó la zafra, se fue. La zafra. Vengan los carnets y pongan mensajes de aquel lado. Ustedes tienen la razón, la cantidad de al... Pero yo, en la casa de Vizio Nollazo, que yo trabajaba en construcción con el ingeniero Vizio Nollazo, hijo de... En la capital, dijo el mellizo, como dicen ustedes ahí, otro ingeniero. Señores, tenemos una invasión pacífica de este ano. Nunca se me olvida eso. Y era dos o tres. Sí, pero querer entender que uno es pendejo en este país viejito y quererle meter un proyecto ahora a este país y que venga desde la presidencia de la república donde se hable de tratas, en el caso haitiano, para refugiar haitianos en República Dominicana. Y eso es una falta de respeto. Oye lo que dice el proyecto de ley. Eso es un abuso. El proyecto de ley, el señor director, tiene material sobre eso ahí. Cargaría con... Óyeme. Cargaría por manutención de inmigrantes a empresas públicas y privadas. Sí. Y hasta usted tendría que pagar... No todos. ...un dinero para poder mantener aquí a esos refugiados. Es que esa... Esa... En la calidad de refugiado que lo vamos a tener, el Estado Dominicano tiene la obligación, óyeme bien, de darle educación, salud, techo y alimentación. Pero eso le estamos dando sin la ley esa. No, 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 pero ahora es legal. Ahora va a ser legal. Le estoy diciendo. Ahora habrán centros que construirá el gobierno para advergarlo allí porque ellos van a ser víctimas de la trata de personas. Te dije ayer que hasta el motoconcho que venga en el camino con un... Con tres haitianos, la familia entera, va a ser parte de la trata. Pero, ¿cuál es la ley dentro de ese proyecto o cuál es el artículo dentro de ese proyecto que castiga y con cuántos años va a castigar al que se convierte en... En traficante de personas. En traficante de personas a este país. Que no lo veo. Lo que más se interesa en esa ley es el asunto de traer haitianos al país que están ya en el país, incluso tiene derecho hasta a regularizarse. Claro. A residencia y visa de turista. Estando ilegal en la República Dominicana, llegando sin documento a este país. No sé cómo lo van a dar. Porque cuando... Una residencia no permanente hasta que regularice su estatus. Bueno, pues vamos para adelante. Yo le tengo aquí hasta la tarifa que vamos a pagar. Buenas tardes. Buenas. Nos relaje con eso. Buenas tardes. ¿Cómo se sienten los opinadores? El mejor programa del país. El privado. Tú sabes de eso. Ríégalo, ríégalo. Ríégalo. Esto así. José. 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 Mira, oye, déjame hablar determinadamente. Este es tan amado, por favor. Wilson de Santo Domingo, mira. Oye, compra de votos, eso no funciona, José. Eso no funciona. Oye, hoy me ha reunido yo con 20 paradas de motoristas. Oye, y es todo el mundo, hay algunas que lo van a sacar. Oye. Mira, a mí me querían ahorcar ahorita. La compra de votos. Oye, yo puse un lema, una consigna que le puse en el PLD. Yo te lo voy a poner ahorita. Hola. José David, miren, con la policía veo venir algo que ojalá no se dé. Miren, ustedes saben cuál es el coronel Bautista Rosario, el nuevo que pusieron aquí en Moca. No sabemos, ¿no? Yo no lo conozco. ¿Cómo le está yendo? Bueno, tiene Moca tranquila totalmente. Está haciendo bien el trabajo. Lo van a sacar en cualquier momento. Mira, hay una situación que se dio un fin de semana. Ustedes saben lo que él prepara, ¿verdad? Sí. Mira, hay un estudiante que, ¿por qué que esta vez comete una falta? Para que no sepamos que a él se lo llevaron preso y posado, él tenía el uniforme y la mochila. No sé si se lo ha cometido una falta, pero mira cuál es la situación que me preocupa. Cuando él preguntó que por qué se lo llevaron preso y 100 estudiantes, el coronel dijo una frase, dijo, ahora todos son estudiantes cuando les da la gana. Entonces, me preocupa que... Maestro, a ti te está preocupando eso y no te está preocupando la situación de inseguridad que se vive dentro del liceo y dentro de la escuela. Espérate, que yo conozco las escuelas de Moca y conozco los liceos de Moca. El tigreaje que hay. Tú sabes, tú sabes... No, 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 perdóname. Tú sabes que hace más de seis o siete años en las escuelas públicas y liceos de Moca hay problemas. No es un problema. Él tiene razón. Él no pecó con decir, que ahora todos quieren decir que son estudiantes. Y recuerde que es prepara, que son mayores de edad. ¿Quién? La mayoría son mayores de edad. Mira, David. Mira, David. Hay una escuela pública que está frente a la... Una escuela que está frente a la fortaleza que es... Que no es pública. Eso no es público o nada. Que me voy a recibir el nombre porque afecta a intereses muy fuertes de empresariados en Santiago. Que esa escuela... Ahí había un tigreaje que los muchachos eran los que controlaban dentro de la escuela en Moca. Entonces, tú me estás hablando a mí que este coronel fue a poner las reglas allí y se llevó un estudiante preso. Primero investiga por qué se lo llevaron preso. Y ahí está el Ministerio Público. Que lo sometan. Es que en Moca se juega una pelota caliente en la escuela y en los liceos. ¡Hola! Muy buenos días. Esto es el cáncer. Conciencia y la rica. A la verdad es que la cosa de aquí es la risa. Los senadores y diputados de aquí experimentan la ley de fideicomiso. Ahora van a otra ley para que mantengamos a los vecinos. Yo estoy seguro que eso pasen así. Y los senadores y diputados son haitianos. Los haitianos los que han quemado a toditos que no quedamos solos. Así mismo. Yo creo que tiene que ser americano lo que hay aquí. Yo creo que sí. Ni les pasa nada, ni se cuestiona, ni dicen nada. Y todo lo que hacen, lo hacen en contra del pueblo. Muchas gracias. Gracias. Déjame darte lectura del proyecto, parte de lo que implica, conlleva este proyecto de ley. El proyecto de ley para la protección de las personas víctimas o sobrevivientes de trata y objeto de tráfico ilícito de migrantes. Oiga eso. Establece que toda persona jurídica o entidad deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos para la atención, asistencia y protección a las personas identificadas como víctimas de tráfico ilícito de migrantes conforme a los presupuestos establecidos en esa legislación. El artículo 34 de esta ley dice que deberán realizarse de acuerdo a los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate conforme a lo siguiente. Persona jurídica o entidad con ingresos de cero pesos a un millón de pesos aportarán ciento cincuenta pesos, mientras que quienes tengan ingresos de un millón en adelante hasta los ocho aportarán cuatrocientos cincuenta pesos de manera obligatoria para mantener a los migrantes víctimas de trata de personas. Pero ¿por qué tiene que ser así? Entonces, ¿dónde está lo que establece la constitución dominicana? ¿Cómo es que en la República Dominicana a sabiendas del presidente de la República que cantó como gallo en la campaña electoral se atrevía a decir el presidente de la República que en dos años yo resuelvo el problema migratorio? Vamos a aplicar la ley de migración con eso basta. ¿Por qué decía Luis Abinader eso? Porque Luis Abinader sabía la amenaza que era la situación de Haití hacia República Dominicana, el descontrol que había en la frontera y lo que se estaba cocinando en Haití. Entonces, qué pena es ver que de la noche a la mañana nuestro excelentísimo señor presidente que cantó como gallo en la oposición y hoy lo vemos dirigiendo la presidencia de la República y arrodillándose ante organismos internacionales y ONG para que los haitianos vengan a vivir a este país. Hola. Buenas. Buenas. Estoy llamando para felicitar para pedirle a papá Dios que Dios te me dé muchos años de vida y salida. Gracias. Con mucha bendición y mucha paz. Amén. Para decirte que lo que este gobierno está haciendo eso no es nada porque el 24 viene ahí. Ya viene bajando. Preparen que se preparen que sabemos lo que vamos a hacer. All right. El pueblo está ready. Pero con quién le van a ganar a Luis Sabinadel. Dice la población con quien sea para que te los engañó se sienten burlados se engañan. Con quien sea. Hasta gente de su propio partido se sienten engañadas. el PLD perdió porque no llegó a Danilo. El PRM sacarlo del poder con Luis Sabinadel va a dar trabajo en este país para que tú lo sepas. Es verdad. Bueno, te lo estoy diciendo hoy. Mira ya las estrategias que están jugando y habla. Hasta en contra de Guido. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú el que habla en contra de gobiernos enemigos de gobierno aquí ya. Remillo Arroyo de este lado. Mira lo que va a pasar con ese asunto del nuevo proyecto de ley. No sé si ustedes se han enterado que últimamente los Estados Unidos le está pagando el pasaje a los inmigrantes para que vengan a la frontera de Canadá. Entonces, el gobierno de Canadá se ha pronunciado con eso. Entonces, en el momento que se apruebe esa ley dominicana, son aviones que le van a mandar para allá. Todos juntos. Maestro, van a tener derecho a venir todos y no hay forma de devolvernos. No, 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 no. Si nosotros como pueblo no le paramos eso. Hermano, mire, mire, le voy a decir algo. Usted sabe lo que yo le recomiendo al gobierno para que no se invierta tanto dinero ya, no se pierda tanto dinero y se comience a hacer la obra que él quiere. Que tumbe el muro fronterizo los que arrancan, que despeguen esa vaina y que dejen esa frontera abierta y comiencen a trabajar el proyecto porque eso no lo va a detener nadie. No, eso no lo detiene nadie porque son intereses muy fuertes, son intereses muy fuertes. Bueno, ya usted, yo lo dije, que tumben el murito ese. Hola. Buenas tardes, José David Boca Chica por este lado. Qué pagado, ¿qué pasa? Hermano, nada, que estoy de duelo que hace dos días perdí a mi madre, pero bueno, la gloria de Dios. Ay, lamentamos mucho, hermano, nos unimos a tu pena. No me atrevo a consolarte porque no hay consuelo en el mundo que pueda calmar el dolor de la pérdida de una madre. Sí, es difícil, es un traguito amargo y le solto a todo ser humano, que a Dios que le dé la vida a todo quien tenga a su madre viva y a todo que la cuida muchísimo, que la ñoñe, que la adore, todo eso, porque es un dolor bastante, bastante fuerte. Y sí, José, encontramos consuelo porque Dios siempre te da esa brechita, esa paz que necesitamos. Dios siempre está ahí. Y recordando una cosa que el hombre tiene que entender, yo la entendí ahora en estos momentos, Dios pone, Dios quita y usted no tiene nada que decir simplemente gracias, señor, por el tiempo que me la dejaste aquí. Gracias, señor, por la excelente madre que me diste. Pero en un centro como el secanol, de Chepa. ¿Dónde están parte de los mejores médicos de este país? Crea lo que sí, crea lo que sí. ¿Dónde está el científico prácticamente de la medicina dominicana, José Joaquín Pérez? Dame un permisito para decir algo, José. Dame un permisito, por favor. Yo quiero felicitar a un médico en el hospital de Andrés, de Andrés Boca Chica, un médico, que ese señor sí nos ayudó. Y miren, la mano de él fue que mi madre partió, pero quedamos conformes porque ese señor ayudó, nosotros vimos cómo ese señor luchó con mi madre. Entonces queremos agradecerle porque sí hay médicos buenos, hay policía buenos, hay abogados buenos, en todas las ramas hay personas buenas. Lo que pasa es que no nos dan la oportunidad a nuestro gobierno porque los que están preparados no importan los que están bien pegados aunque no estén preparados. Lamentablemente, mis hermanos, muchas gracias. Una bendición y una feliz tarde para ustedes. Y que Dios le proteja mucho a ustedes y a sus madres. Jesús, a todos los que ustedes. Cuídate, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Que hable el pueblo, que hable la gente. Hola. Buenas tardes. Buenas. Hola, yo tengo dos puntos porque yo quiero que ustedes den una opinión sobre lo que les voy a decir. Primero, la barcaza que están poniendo en ASO, señores, que los organismos internacionales y nacionales dicen que eso no se puede poner porque eso es una explosión a la naturaleza que no tiene madre. Eso va a acabar con todo por ahí. Ya se entregaron los permisos en los primeros y en segundo lugar parte de los protestantes se pusieron de acuerdo. Oye, la segunda. En Barahona están sacando el caliche de una área que es protegida y que aquí todo el mundo se ha quedado callado sobre esa vaina. Mándanos videos, mándanos videos, hermano, y fotos. No, porque yo no vivo por allá, yo vivo aquí, yo lo que quiero que usted investigue es que usted tiene capacidad. Lo vamos a averiguar. Lo averiguaremos entonces para eso. Gracias a ti, hermano, tranquilo. Miren, tenemos un video ahí del sacerdote Nelson Hernández de Gaspar Hernández hablando con relación Nelson Rodríguez me parece que de Gaspar Hernández con relación a un hospital el descalabro y las mentiras y hallantes que le ha hecho Luis Sabinader y Mario Lama. Vamos a ver ese video, señor director, y regresemos inmediatamente que usted lo tiene por ahí. Coloque ese videíto a ver qué dice el pueblo. Ya para adelante. El dejarnos coger de no voy a repetir la palabra, pero de eso por cosas que nos ponen como mampara, pero quiero hacer alusión nuevamente a algo que me sigue preocupando y es la realidad del hospital de Gaspar Hernández. estamos oídos sordos con eso. Desde octubre, desde octubre, desde octubre, quizá una vez por semana clavan un clavo y eso se ha olvidado ahí, ahí, ahí. Entonces, yo quiero que desde aquí, desde este pueblecito olvidado de la provincia a España, Gaspar Hernández, le llegue el mensaje al representante de la Red Nacional de Salud, ¿cómo que se llama? Mario Lama, ¿eh? Mario Lama, que llegó a ese lugar, a ese puesto con mucha esperanza por parte del pueblo y se ha vuelto una mojiganga, te lo digo con responsabilidad. Y Gaspar Hernández no se puede quedar para el 24, terminar ese hospital para cogernos de pendejo para los votos. No, necesitamos una calidad de salud para nuestra comunidad, necesitamos, porque la salud no tiene precio y lo más cercano que hay, coja con un enfermo para Puerto Plata ahora con la mojiganga del puente que se le muere en el camino o coja para Moca con la dificultad todavía que no han terminado la carretera o coja para otro lado, se nos mueren los enfermos en el camino. Necesitamos algo para los primeros momentos y la estabilidad del enfermo aquí en nuestro querido Gaspar Hernández pero somos muy indiferentes. No, 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 que alguien le pregunte como me dicen a mí que desde que yo estoy en Luna yo nada más ataco al perreo. Pregúntele a él en qué programa, a qué hora es que él trabaja en Luna. ¿Cuál es su horario aquí? ¿En qué hora es que él trabaja en Luna también? Porque imagínese usted. Estúpidos. Le hablaron del puente de Cangrejo y le habló del hospital. y de la carretera de Jamao. Usted es el diablo de la carretera. No la han terminado todavía. ¡Hola! Baja el volumen y habla. Siempre mete el efecto. Menudele aquí que aquí hay uno que quiere hablar. ¡Habla! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Saludos buenas! ¡Saludos! ¿Cómo estás? ¿De dónde llamas? Yo estoy ahí en el país ahora. Tenía tres años que no venía al país y estoy sorprendida con todo lo que está pasando. ¡Ah, no! Aquí hay unos ríos y una playa. ¡No, esto es precioso! ¡Y ese monumento de Santiago de noche con ese frequito y unas presidentes! Hablando de Santiago, yo estuve por Santiago por la lotería, por la calle 7. Hay un asentamiento haitiano en una cañada. ¡No, pero eso hace tú! ¡Eso es increíble! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Pero no te vengas a fijar eso! ¡Disfruta tu vida! ¡Que tú viviste de vacaciones! ¡Porque duré como tres días por ahí! ¡Eh! Y otra cosa, pasé por la playa Sosúa, eso está la bandera haitiana por todos lados. Todos los puestos de venta son haitianos. ¡Mi amor! ¿Y cómo viste la playa? Y la prostitución más del 70% de haitianos. Pero que ustedes vienen a criticar esa vaina. Fíjense en esa playa, esas olas. Escúchame, José. Esa temperatura, ese calor que dan los haitianos y los turistas que están ahí. Estaba en un bañeario en mi residencial aquí en Sosúa y cuando me sorprendo llega una guagua llena de haitianitos, de montellanos. Eso es construyendo que están ahí, mi amor. Llena, llena el bañeario a un cumpleaños. Pero te agredió, no te agredió nadie ni te robó nada en este país. Linda. No, el pobre hombre de mantenimiento estaba que no sabía dónde meter la cara porque le decía que se vinieran para acá y todos ellos regados por todos los lados. Cariño. Como animalitos salvajes. Yo te voy a dar. ¿No te topaste ahí en Sosúa y en Cabarete con la gran cantidad de extranjeros, sobre todo europeos, con niños haitianos de mano? Sí, y menores con viejos. Estése quieto. Menores con viejos. Eso es Sodoma y Gomuera. Mi amor, yo creo que el principal punto que tú debiste haber tocado fue la explotación sexual que se vive entre Cabarete y Sosúa. No el tema guiado. ¿Y por qué te estás metiendo en migración? A ellos que quieren legalizar aquí, porque ellos no quieren legalizar aquí. Aquí no quieren legalizar el ruso. Sí, mi amor, pero también tenemos que acabar con la prostitución que se está viviendo en esa zona y que nadie ni en Sosúa ni en Cabarete dice absolutamente nada de eso. Y que son menores aunque sean haitianos. Lo que sea, pero son menores. Son menores de edad y merecen protección del Estado. Unos desbravados, unos desbravados ahí enfermos sexuales y consumidores de sustancias que vienen ahí. Lo saben las autoridades. Y promoviendo el sexo y promoviendo el turismo sexual con menores a nivel internacional. No, no, no. Y grabándose para pornografía, páginas pornográficas ahí en Puerto Plata. Sobre todo con menores. Eso. ¡Habla! ¡Hola! Saludos. Le habla Lentiares Orlando Mena desde New York. Adelante. Adelante, New York. Estoy llamando para felicitarlo porque lo que veo es la única persona que tiene valor para decir la cosa como son. Son ustedes y Yadira Marte. Yadira de aquí de Navarrete esa muchacha muy buena. Se le va la boca a veces, sí, la guagua, pero ella es muy buena. Ella fue la que le puso a hablar de la mudita. Ah, sí, se le metió ahí en la oficina a París. Le tiró ahí su bombazo. Está muy bueno eso. Mire, usted tiene un video de una protesta que se realizó con unos estudiantes que no dejaron entrar a los suplidores del almuerzo escolar. Ahí el señor director lo tiene de... Los otros días, en Isabel de Puerto Plata es eso, en un liceo de Puerto Plata. Le voy a dar el nombre del liceo ahora que lo tengo por aquí. Creo que también lo tengo en este lado. Pero le voy a decir algo. El problema de eso es... En La Jaiba. Sí. En el José Francisco Peña Gómez de La Jaiba. Exactamente, de la Isabela. La Isabela Puerto Plata. Pero no es solamente en el liceo de La Jaiba, de la Isabela. Es en el país entero. Y lo denunciamos hace pocos días a través de esta plataforma. Y ni quisieron hablar los directores, ni quisieron hablar los profesores, a excepción de algunos que sí escribieron y llamaron. Ni han querido hablar los papás de los alumnos ante la porquería, la miseria, la basura que le están llevando a los planteles escolares. Acuérdate que no teníamos ni tres días que habíamos planteado la semana pasada el problema del almuerzo escolar con un señor que llamó desde fuera. Sí. Que no quería mandar, no le permite que su hija se lo come en un plantel educativo. Y él dijo que va a grabar y nos va a mandar. Y nos va a mandar video. Y nosotros le decíamos que no, que nosotros aquí hemos conseguido. Presentamos un video ese día de Yuca que creo que era con Saldina. Sí. En un cubo blanco. Que eso es lo que pareciera comida de puercos. Me escribió inmediatamente un suplidor que nos va a invitar, dice no somos todos, que nos quiere invitar a que vayamos con la cámara a grabar qué es lo que él sirve. Esos días van a cocinar bueno. Es día que nosotros vayamos. O nos van a permitir que nosotros elijamos un día al azar y entremos de incógnita a un plantel. Eso es lo que yo quiero. No, no, a la cocina. No, 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 no. Que él nos dé el permiso. No, 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 no. No, espérate, a la cocina yo no voy. Es que en la... No a la hora de que están ya sirviendo y mandando. No, no, es que en la cocina se hacen otros tipos de alimentos. El alimento que se manda a las escuelas públicas es en la escuela que hay que agarrarlo. Ni siquiera... Y hay que tener cuidado cuando agarras porque hay un alimento que supuestamente llega... Para profesores... Directores y profesores. Ahora, el almuerzo que se le está entregando a los estudiantes es el que yo quiero ver. El que sacan los camiones de basura, los compactadores, en barricas, no de papeles, sino de la mierda que le mandan. Vamos a ver el video, señor director. Dele con la protesta. Dele ahí. No lo dejan entrar. Suerte. No lo dejan entrar. ¡Eflótense! Eso que usted está viendo ahí Hay que hacerlo a nivel nacional Eso que usted está viendo ahí Fue que los estudiantes No quisieron recibir el almuerzo escolar Traigan comida buena Le dijeron los estudiantes Y usted cree que son los estudiantes Que tienen que hacer eso Los profesores son El profesor es el segundo papá Y la segunda madre De esos estudiantes Si ustedes saben que el almuerzo Que está llegando no sirve No se lo suplan No permitan que el estado dominicano Siga malgastando dinero innecesario Porque los estudiantes no se lo están comiendo Y nadie tiene nada contra los suplidores A mi que no me llamen los suplidores Porque me está a joderme Van a llamar Porque desde que uno comienza A hacer estos comentarios Ahí están estos dos babosos Dañándole el negocio No, no, no Dañándole no Si usted está preparando comida buena Quédese tranquilo y callado Que si a usted lo supervisan Usted pasa la prueba Ahora si usted está haciendo porquería ¿Quién está supervisando? Porque eso sigue llegando a los planteles ¿Y quién supervisa esa vaina? El INAVIE debe estar Oye Supervisando ¿Y que el INAVIE es un Tienen inspectores Tienen inspectores a nivel nacional Ah, pues los inspectores lo que comen es comida de puerco Ayer abrieron una oficina del INAVIE ¿A dónde? En Montecristi Ahí estuvo el señor Castillo Que es Ay, coño El administrador del INAVIE Que maneja miles de millones de pesos Miren la muestra Mírenlo ahí Ese fue el del cubo blanco Que le enseñamos la semana pasada ¿La yuca con qué? Porque yo no sé ¿Ese yuca con rayos? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe que es lo que hay ahí? Comida de puerco Pero una yuca Que parece ser que esa yuca Estaba guarda frizada O era yuca mala Porque mira la yuca Cómo se ve Esa yuca ¿Cómo que le dice? Dura está esa yuca en ese lado Ponga el año, director Jojota No, no es jojota Esa yuca Coño, ¿cómo que le dicen Cuando la yuca está? Esa yuca tiene de ese lado Míralo ahí cómo se ve El color de la yuca En aquella Negro así Negro Esa vaina no hay quien se la coma Eso le mandan A nuestros hijos Que gastamos miles de millones Se habló de 36 mil millones En el 2022 Que Gatol y David En suplidores 36 mil millones de pesos En alimentos Para mandar esa porquería Entonces Los estudiantes Ahora le están diciendo Que no quieren esa vaina Miren cómo están protestando No, llévense su comida Cuando te traigan comida buena Ustedes entran aquí Le dijeron los estudiantes Pero eso tenía que decirlo La directora del plantel De la entrada La directora Antes de que se hiciera ese escándalo Sí Decirle Decir la directora Y la sociedad de padres Y amigos de la escuela Señores Son tantos filtros Para evitar que esa porquería llegue Y ninguno de los filtros Funciona Ni la dirección Ni los profesores Ni padre amigo de la escuela Ni los supuestos inspectores Me dice el mello Que tiene Diquelina Son cómplices Hola Buenas tardes Buenas Fíjense que broma Le están haciendo A los estudiantes Que en los envases Que venían los jugos Están echando Liqueleche Chocoleche Y esa vaina Ningún niño se lo bebe Porque eso No sabe a nada ¿Y de qué empresa Es esa vaina? No sé Porque usted tiene que Para usted mandar Chocoleche Tiene que haber Una marca De una empresa Que está trabajando eso Y ponerle un sticker Porque es en el envase De jugo Que dice que es jugo De naranja Le están metiendo Chocoleche Porque ya vi Un par de Chocoleche De coño Entonces Este país Lo que nos lo han cogido Es de pendejo Con los estudiantes De pariguayo A nosotros Pagamos nosotros Y ellos roban Y viven bien Coño Y dándole porquería Así es que le dan porquería A los estudiantes Vamos a la pausa Que corresponde Diquelche Chocoleche En un jugo de naranja Por una chocoleche Pero es un suero No es leche Eso es un suero Pero ya eso se había hablado Y siguen metiendo La misma porquería En la escuela Tiembla tierra cobarde Los opinadores Están al aire Tenemos el escándalo Atención En el ministerio De la juventud Otro escándalo En el ministerio De la juventud Ayayay Otro escándalo Van tres ministros En este gobierno Que lleva dos años Para que ustedes vean Y no hay uno solo Sometido a la justicia Y Luis Abinader Los vota ¿Por qué? Por mañosos Y no hay uno sometido Ministerio Público Independiente Tiene una tarea pendiente Atención Wilson Camacho Y Jenny Berenice Si le falta valor Vengan aquí Que estamos rebosados Hasta arriba Ya cargamos Nos sobra Ya volvemos De la juventud 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 De la juventud